¡Fargancito! ¡Fargan! ¡Fargan, yo estoy grabando, tío! ¡Fargan! ¡Agrícate! ¡Dios, tío! ¡Dios, tío! ¡Pero qué haces! Acaba de matar a 80.000 suscriptores Osea la gente Cuando yo le he hablado flojito Habra subido el micro Habra subido el volumen El micro seguro que no Es que lo hemos hecho aposta para dejar los sordos a todos Así no podrán escuchar tus estupideces ¿Qué haces Braster? ¿A qué juegas Braster? Pues a GTA ahora mismo Pero espera, 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 porque no tengo muy claro ¿Qué hay que hacer aquí, Braster? Si, es sin puntos, sin nada Hay que hacer todo esto Hostias, hasta luego Dios, que hostia me acabo de dar, Braster hijo ¿Qué tal compañero? ¿Cómo estás? ¿Bien? Le he dado, pero fin a Filipina Pues volvemos a empezar, Braster, no tenemos problema No pasa nada Volvemos a empezar ¿Y esto? Creo que aquí hay un estereg El estereg Me voy para atrás Porque no me ha gustado la frutería A mí tampoco, yo vuelvo por donde está Sí, sí Date quieto ¡Las vallas! Bueno, pues una valla ha ido afuera Lo tengo Lo llevas, lo llevas ¿Hay puntos? ¿Qué va? ¿Y si esto es...? Las cajas, me cago en las cajas La partida de muerte Esto es una partida de muerte No hay puntos, eh Fargan Ah, vale, vale, vale O sea, no hay puntos Y es partida de muerte Si te caes o la palmas Vale, pues vamos juntos Vamos juntos y lo vamos haciendo, ¿vale? Pero te... Pero con la... Yo voy junto contigo Si con una condición ¿Cuál es tu condición? Que no me pegues En la moto Ni me tires de la moto Ni mierda de esas Es una condición Bastante jodida, eh Si no lo prometes ahora mismo Te espero aquí Pero te... ¡No! Ya, hasta luego, Fargan Te lo prometo, Braster Prometo no golpearte En ningún momento ¿Vale? Ya, pero con un misil sí, ¿no? ¿Eh? Puto Que te estoy viendo Que te estoy viendo ¿Estás bien, Braster? Se me ha ido Quería quitar las cajas de ahí Para que... Para... Porque te ibas a chocar Con esas cajas De madera Voy a estarlo en un momento ¿Eh? Que voy a estarlo en un momento ¿En dónde? Braster, no... No te enfades tanto No estés irascible Que no estés irascible Que no me enfades tanto Hasta luego, Fargan, venga Si es que... Es que el karma te castiga a ti solo Me ha castigado solo Por eso No me castigues tú Ya, ya... Si, si... Hostia que no Ya me castiga el karma Cuando menos te lo esperes Braster, Braster que el karma Que ya me castiga el karma No me castigues tú, Braster Ajá... Cuéntame más, Fargan ¿El karma me está castigando? Sí, que sí, que te... Que te hago caso, Fargan Vale, bien No esperaba menos Hostia las cajas Me he quedado clavado en las cajas Me he quedado clavado en las cajas Braster Te lo merecéis Niño rata Me he caído otra vez, tío Braster, tengo que matar Tengo la pantalla azul, tío Sí Me vas a matar los huevos Me vas a matar Si me matas otra vez Olvídate de hacer el parkour Los huevos ya los tienen muertos, hijo Pa' lo que los usas Se te han puesto Si es que... Si es que es tonto Si es que... Mira, me he caído Menos mal que me he caído Yo también Menos mal que me he tirado Para empezar juntos, Braster Toma, empieza con esa ¿Cómo se nota que es lunes? Y estás inastible, eh Aunque la gente verá en el vídeo el viercoles Sí Pero estás muy inastible últimamente, Braster Sí, 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 sí No, tú no ¿Sabes? Tú es decir Nada Que no me espera Pues bombazo Claro, claro Porque aquí Braster Los compañeros siempre juntos Sí Los compañeros somos como Como dos policías rebeldes ¿Sabes? Yo sería Will Smith Y tú la chica De la protagonista A ver Para empezar Dos policías rebeldes No es Will Smith y una chica Es Will Smith y un chico Pero tú eres la chica Que sería con Will Smith No Me falta el otro policía rebelde Que no sé quién es Tu madre A lo mejor Me cago en el rebote El rebote es que es jodido Nos quedan 10 minutos Ya te lo aviso En 10 minutos nos pasamos tú y yo esto Como cuando queramos Mira Vamos a pasárnoslo ya, Braster Venga, va A ver si no me matas más Gilipollas Es tonto Bueno, las cajas te las he quitado, Braster Para que tengas vida libre Vale, gracias, tío De nada Mira tu moto Sí, está Ahí va Qué hostia me he dado Está destampada, ¿verdad? Sí, sí Iba andando Hombre, me he quedado sin moto ¿Cómo quieres que vaya? Si quieres voy Coge una violeta No te jode Ve con esta Le he clavado la rueda en el culo Braster, ¿sabes que vamos 9-3 en muertes? Sí, sí ¿Y en hateos? En hateos te voy ganando bastante, la verdad Ah Es que claro Yo te mato a ti Cuando tú me hateas Ya Yo, sabes que no soy mala persona Y no te hateo Es el cuento de nunca acabar Cuando te lo mereces Tío, este ha estado los huevos de estos Pero bueno Este ha estado los huevos de estos saltos, ¿eh, Braster? Te lo digo en serio Lo voy a reventar en la puta vida Braster, tengo la... La camisa negra Sí Mirao Braster, vamos juntos, tío Que sí, que sí Que te estoy esperando ¡Salto! Maderas no, por favor ¡Salto! ¡Lo tengo! Vale Estoy contigo, Braster Juy, voy a ir a ir a la hora, ¿eh? Sí, sí ¿Qué cojones hay que hacer aquí? Vale ¡Uy, estos bidones! Estos bidones los carga el demonio, ¿eh? Igual que esto ¿Cómo ha subido esto, tú? Espera, espera Mmm... Un momento ¡¿Cómo ha subido esto?! No me lo creo lo que me acaba de pasar, Braster Ostras, pero es que... Madre mía Mira lo que hay luego, ¿eh? Tío, esta carrera hubiera estado súper guapa Y digo súper guapa Si hubiera sido una carrera Y si hubiera tenido puntos ¿Eh, Braster? Sí Si hubiera tenido puntos Si hubiera sido una carrera Hubiera estado súper guapa, tío Mira Mmm... Me das pena ¿Vale? Te voy a quitar el... El... La mina que te he puesto ¡Ah! Lo he recuperado ¡Madre mía! Pero porque me das pena, ¿eh? Sí, quítame la mina, por favor O porque tienes un pene que da pena Pues eso Esta carrera Si hubiera habido puntos Hubiera sido la... Lo mejor, ¿eh? Pues sí Esta... Estaría guapa Mira un puntito aquí, por ejemplo Es que no hay carreras... No hay carreras así, ¿eh? ¿Cómo has subido este...? ¿Cómo has subido...? No puedo creer, tío Es que es súper complicado Es que me cago en su vida ¿Cómo has subido esto, tú? ¿El qué? Esto ¿El qué? Fargan, no tengo... Los coches... Los coches explotados Que están boca abajo Ni puta idea, tío O sea, una vez lo he subido de una forma Otra vez lo he subido de otra O sea, hay varias formas A ver, para mí sí Para ti no Y se tira de la moto, tío Me cago en su vida Me cago en su vida Ahí, flagan Ya no puedes tirarme Bueno, ya veremos No cante victoria tan pronto Toma ¿Por qué me he frenado? Ya no puedes tirarme Ya no puedes tirarme Blaster, por favor Siempre te podré tirar Sí, sí Es mío Es mío Me perteneces Mi tesoro Marce, te espero aquí Para ver cómo han pasado los coches, eh Vale Que estos coches Se las traen No Me cago en todo Pero por qué se tira Andando no se puede pasar, ¿verdad? ¿Por qué se tira, tío? Si no le doy ni a reiniciar ni nada Claro, porque aquí no se puede iniciar Pero Voy a investigar si se puede andando, ¿vale? Que no se puede andando No, no, no se puede andando Tienes que hacerlo con moto Llevamos aquí ya media hora No, media hora no Pero diez minutos sí que lo llevamos Fargan Que no lo hagan andando Que voy a intentarlo Que no se puede Si no lo intentamos ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero si no lo intentas bien ¿Cómo lo vas a hacer? Que no se puede Pesado Que pesado No se puede, dice Lo estoy haciendo Que no se puede, que no se puede Uy Que si quiere actualizar, me dice Se puede hacer esto Joder, tío Y otra vez se tira ¿Pero por qué se tira? Si no le doy ni a reiniciar ni nada, tío Sí, sí, sí Se tira, ¿eh? Alucino, tío Con el gilipollas este Pero más alucino contigo Porque ¿Sabes que tú me has matado En ese momento en el que yo estaba ahí? Uy Uy Menos mal Menos mal que te has muerto Porque te iba a matar yo Me he dado con el pico, Braster Si me engancho con el pico Qué pena Qué pena que me das Si me hubiera enganchado con el pico Lo hubiera conseguido, tío Qué pena que me das Pues sí, es una pene, tío Es una pene Esta carrera es muy chunga, ¿eh? Braster Sí, sí, es chunga, chunga Pero es que no es carrera Es Partida a muerte Vale, lo tengo ¿Y tú? Sí, también Cuidado, cuidado Venga, venga No sabes ni cómo lo sé No sé ni cómo, pero lo tengo Tío, que sepas que yo en mi cámara Te he visto Por ahí ya volando En 10 sitios ahora mismo has visto Venga, Fargan Así A ver, un momento No me adelantes, no me adelantes Es que Bueno, la moto vamos a dejarla ahí No vamos a bobear Espera, tira esta moto Mira, yo lo que he hecho, Fargan Es Meter la rueda aquí Y hacer así Eso lo he hecho ya Y me he caído para atrás Oh, qué buena Claro, claro Meter la rueda aquí Venga, te espero Oh, oh, oh Vale, vale, vale Corre, corre, corre Cuidado, cuidado, cuidado Vale, lo tengo Vale, bien, bien, bien Venga, Fargan Pasto de caballero, eh Nos quedan 3 minutos Escúchame, escúchame Esto tenemos que pasarlo Tienes que subir aquí arriba No, cuidado, cuidado, cuidado Uy Tienes que subir aquí arriba Y desde aquí arriba Hacerlo rápido, eh Caballito No, es que no se llega, tío No se llega Me cago en subida Vale, voy, eh A que no llegas He muerto en el aire Me he socado con un gorrión Tú que pasaba Y el gorrión me ha matado Braster He muerto en el aire He muerto en el aire Creo que no sé si me he cruzado Con una paloma o algo Y me ha picado en el aire Y me he muerto Es muy difícil, tío No nos hemos pasado Ni nada Ah, ya sé lo que me ha matado Me ha matado un gavilán Porque los gavilanes Comen palomas y Y búhos Y búhos Por eso la canción dice Ya verás paloma Que no hay gavilán Ya verás paloma Que no hay gavilán Y la lustra que me acabo de dar Es fina, eh Ya te digo Ya verás paloma Que no hay gavilán Que a ti te coma Fargan Esas las canciones Las ponían en las fiestas De mi pueblo Para que veas Que estamos en la última Me he caído, tío Braster Escucha Este parkour Es jodido Que flipas Es muy difícil Es muy difícil Por fin Nos ha tirado Menos mal Bien Increíble, tío Pero yo creo que Si nos ponemos serios No lo pasaríamos A ver Es que Date cuenta Que me ha agitado mucho Yo Lo tenía Yo ya me lo habría pasado De no ser por ti No sé yo, eh Sí, sí Yo sí, yo sí sé No, no creo, eh Sí, sí Yo sí sé No, no sé, eh Sí, sí No sé yo Sí, sí, sí No sé yo si te lo hubieras pasado Sí, 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 sí Se está haciendo de noche, eh Braster Sí Y ya sabes que Mi visión en la noche Como soy un búho Es perfecta Claro, claro Tío, qué asco Lo he recuperado No lo he recuperado Braster, me estoy dando unas hostias, hijo La carrera es Esta carrera se basa en Subir por esta rampa Pegarme una hostia Subir por la rampa Pegarme una hostia Y así todo el rato Yo creo que esta carrera Se podría hacer en un directo ¿Eh, Braster? Oye, pues sí, sí, sí En un directo ¡Lo tengo, Fargan! ¿En serio? Sí, sí, sí Pero ya puedes correr Porque te quedan Un minuto Ánimo, Braster, eh Tú puedes Nada, me he caído Me he caído Es súper chunga, eh Es súper, súper difícil, tío Es muy difícil Púchame ¿Quieres que lo dejemos Para un directo, tío? Sí No, pero que la gente Lo vote por los comentarios Y si la gente quiere ¡Uy! Casi me quedo aquí, eh Que la gente vote por los comentarios Si quieren que hagamos Esta carrera En un directo ¿Vale? Sí, sí A mí me mola, eh Y si quieren, en el próximo directo Lo que hagamos A ver, tú date cuenta De lo que nos falta Nos falta Siete cuartos De... De... De Lidro Siete cuartos Siete cuartos Nos faltan, tú Sí, sí A ver, que no es muy largo No tanto como Ipen, eh No, pero sí No, pero sí Son siete cuartos No, Fargan Te tiro los bidones ¡Gracias, tío! A ver, a ver si te da uno en la cabeza Y te deja gilipollas No te lo quieres Ahí lo llevas, tío No explotan No Tíramelo en la cabeza Ahí va, eh Es que eres tonto, tío Es que eres tonto, Braster No has dicho que te lo tiene en la cabeza No has especificado el qué Es que he visto gente tonta Y luego estarás tú, Braster, ahí No has especificado el qué Bomba ¡Pero, Braster! ¿Me quieres dejar jugar con un bidón Antes de que termine el parkour, por favor? Vale Corre, que quedan cuatro segundos ¡Este es el mío! Ya está Braster Braster, ¿quieres parar de matar, por favor? Mira, eso mismo te he dicho yo Cuando estaba ahí arriba ¿Cuántas muertes me has hecho? Las que sean Te debo por lo menos ¿Cuántas muertes? No, 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 no Vamos a ver ¿Cuántas muertes me has hecho? No, no, no Silenciate Cada muerte son Tú me has matado en el momento En el que yo he más avanzado de la carrera ¡Cinco! He muerto cinco veces, Braster Y cada muerte son Mil dislikes ¿Qué te llevas? ¡Cinco mil dislikes! Pero qué perro, jodio Cuando tú eres el más hitter de aquí Bueno, bueno, bueno Y ya se queda tranquilo Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno